¡Ibacu! ¡Ibacu! Y ya es tarde, ya nos vamos, ¿eh? ¡Hasta la próxima! Es muy tarde, es muy tarde, de alguna esquina, pero yo me he citado, me he citado El hombre que más abrulló, él no irá, él te mintió, no me digas eso por favor, porque sin él no sé vivir Ese hombre que ama, él siempre te mintió, este hombre te engaña, tiene otro querer Ese hombre que ama, él siempre te mintió, este hombre que esperas, me ha jurado tu amor ¡Ibacu! ¡Quieto! Y a la hora que mi micro se me viene ¡Igual te quiero! ¡Has presionado mi corazón! ¡Sei va! ¡Ay, Jorito! ¡Ay, Jorito! ¡Ay, Jorito! ¡Y para Radio Juego! Ya es muy tarde, es muy tarde, de alguna esquina, pero yo me he citado, me he citado El hombre que más adoró yo Él no irá, él te mintió, no me digas eso por favor, porque sin él no sé vivir Ese hombre que ama, él siempre te mintió Ese hombre que engaña, tiene otro querer Ese hombre que ama, él siempre te mintió Ese hombre que esperas, me ha jurado tu amor Ese hombre que ama, él siempre te mintió Ese hombre que engaña, tiene otro querer Ese hombre que ama, él siempre te mintió Ese hombre que esperas, me ha jurado tu amor Ese hombre que ama, él siempre te mintió ...internacional privados. Gracias por todo y que viva la cumbre y Radio Fuego. ¡Fuego, fuego, fuego!